Segunda semana de Playoffs y ya vimos el resurgir de un grande. ¿Quieres saber de qué equipo estamos hablando entonces? Quédate conmigo porque señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es El Heraldo. Comenzamos con la primera ronda el martes entre T-Maze e Isurus. Ambas escuadras no se veían las caras desde la semifinal del clausura del año pasado donde el tiburón salió vencedor. En el primer juego, T-Maze comenzaría de mejor forma gracias al trabajo de Elin en la jungla y a su composición de doble tirador con Alonet como protagonista. Si bien Isurus pudo emparejar el oro de manera momentánea, esto no impidió a los naipes de tomar en las riendas gracias a un Nashor sorpresa en el minuto 25, el cual le permitió controlar el resto de la partida y terminarla en 33 minutos. Para el juego 2, el tiburón decidió apostar por un juego temprano más agresivo con Rumble y Yon para Pan y Kaze respectivamente, algo que le permitió dominar las diferentes escaramuzas y peleas de equipo. Por parte de los ases, Alon hizo lo que pudo con su asir en varios momentos importantes, pero ni siquiera el emperador pudo evitar la poderosa ofensiva tiburona que al final logró el empate. Lamentablemente, las cosas irían a peor para el equipo mexicano, pues en los siguientes dos juegos el tiburón volvería a dominar con Kaze y Gavoto como punta de lanza. T-Maze nunca pudo repetir la consistencia del primer juego u oponerse férreamente como en el segundo, por lo que al final tuvo que ver impotente como Isurus se llevaría el triunfo y la serie por 3-1. Con esa victoria, Isurus ingresó una vez más a la grieta del invocador el miércoles, donde le esperaba Infinity, quien curiosamente fue su rival en esta misma instancia en la abertura. Tanto en la primera como en la segunda partida, Isurus dominaría con puño de hierro, gracias principalmente a las increíbles entradas de Jelly con Surrell, la cual resultó clave para que la dupla Kaze y Gavoto destrozara la defensa del infinito en 25 y 30 minutos respectivamente. Ni siquiera el robo de alma de dragón de Isurus por parte de Solid en el juego 2 pudo cambiar el curso de la partida. Sin embargo, cuando pensábamos que la serie acabaría con una paliza, el equipo costarricense reaccionó de la mano de Solid, quien con la selección de Lee Sin tuvo un despliegue espectacular, logrando descontar la serie. Esta victoria los motivaría en el cuarto juego, donde aposaron por Fiora para Zouen, quien se encargaría de usar el empuje dividido como arma para que Isurus no pudiera aprovechar su dominio en las peleas de equipo, lo cual le dio buenos resultados y con el escalado final de su composición de doble tirador, Infinity pudo lograr el épico empate. Lastimosamente, la remontada nunca llegó, pues en el quinto juego, Isurus volvería a demostrar un dominio superior en las peleas de equipo, además de castigar varias jugadas excesivas de Infinity. Si bien la partida duró 35 minutos, siendo esta la más larga de la serie, el tiburón tuvo un mejor cierre, esta vez de la mano de Pan con su Rumble, el cual facilitó el trabajo de Gavoto y Kaze. De esta forma, Isurus pudo por fin cerrar la serie y vengarse de su caída en la apertura contra este mismo equipo. Con este resultado, Isurus clasifica a la siguiente ronda donde le espera Six Karma para definir quién llega a la semifinal desde el bracket inferior. Por otro lado, Movistar R7 y Estral se verán las caras en la llave superior, siendo el ganador quien se quede con el primer boleto para la gran final de esta clausura. Y por supuesto que el momento destacado de la semana no iba a ser otro, porque si comparamos a lo que vimos de Isurus en la fase regular, el tiburón no llegaba como uno de los favoritos para estos playoffs. Sin embargo, después de esta semana, el Rey del Mar tiene algo que decir. Recordemos que Isurus clasificó como el último de los seis equipos en estos playoffs con tan solo seis puntos, teniendo que jugar desde la llave inferior. Sin embargo, la escuadra argentina mostró un gran despliegue contra Ace e Infinity, siendo este último uno de los pesos pesados del certamen. No solo hemos tenido un resurgir de jugadores como Kaze, quien nos mostró hasta cinco campeones diferentes o de Pan, que con su Rumble no conoció la derrota, también presenciamos la consolidación de Gavoto y Jelly como una de las mejores duplas del carril inferior. Todo eso nos muestra que Isurus está de vuelta y quiere seguir dando de qué hablar, esta vez contra el subcampeón de la apertura, el siempre difícil Six Karma. Y tú, ¿crees que el tiburón sorteará a la Ola Verde? Dejanos tu opinión en la cajita de comentarios. Y con esto concluimos el resumen de la semana dos de playoffs. No olviden seguirnos en todas las redes sociales para no perderte de nada en estas instancias finales. Yo soy Lau y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.